El Señor es a nuestro lado, amados hermanos, amén, no temamos. Que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende. Y te defiende en esta lucha contra el amor. Al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús. Honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud. Y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de buen soldado. A tu lado, aleluya. Está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende. En esta lucha contra el mal. A la batalla, a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Toma tu cruz. Que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende. Y te defiende en esta lucha contra el mal. Aleluya, grande nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie para seguir alabando al Señor. Mi hermano Cristian Guamangiauri también se va preparando con los coros. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 9, habla de un milagro, de uno de los milagros poderosos que Cristo hizo. Gloria a Dios. Porque el hermano Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Y mucha gente es incrédula. No creen que Dios es un Dios que puede hacer milagros. ¿Usted cree que Dios puede hacer milagros en esta hora o no? Tienes que creerlo, hermano. Amén. Entonces vamos a cantar ese corito. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Señor. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Si tú te apodérate de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré con toda mi alma yo te alabaré. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir al Cristo de poder. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Yo quiero sentir al Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Gracias Dios mío, agradezca a Dios. Cierre sus ojos, adore lo que Él está aquí. Mi alma te adora, mi alma te bendice. Tú eres grande, gracias por la vida, por tu amor, tu misericordia, por mi familia. Por esta bendición tan grande, Señor, de poder servirte. Oh, te adoramos, no a nosotros, oh Jehová. A tu nombre da gloria, porque has hecho grandes cosas. Señor, mi alma te alaba y te bendice. Aleluya, siga adorando, adora lo que Él está aquí, conversa con Dios. Háblale, aleluya, conversa con Él. Mi alma te adora, aleluya, expresele lo que usted siente por Él. Dígale, Señor, aquí está mi alma, mi vida, mi hogar. Ayúdame, Señor, en esta prueba, en esta lucha, en esta enfermedad. Estoy afligido, te necesito, dame fuerzas. Estoy desanimado, pero aquí estoy en tu casa, Señor. Señor, ayúdame, Señor, Dios mío, mi alma te adora. Oh, te adoramos, aleluya. Adora lo que le está aquí, mi alma te adora. Espíritu Santo, ven, sopla de los cuatro vientos, sopla sobre nuestras vidas. Vuelvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, oh, mi alma te adora. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi alma te alaba, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya, yo adoraré. Adoraré al Dios de mi vida. Y ahí adoraré al Dios de la creación. Yo amigaré en el océano de su Espíritu. Y allí adoraré. Te adoramos. Amigaré en el océano de su Espíritu Santo. Amigaré en el océano de su Espíritu Santo. Amigaré en mi alma, Gloria. Amigaré en el océano de su Espíritu Santo. Amigaré en el océano de su Espíritu Santo. Como el bendito es de él Derrámate Señor Derrámate en mi vida Derrámate en mi ser Visítame Espíritu Santo Ven Llévame Espíritu Cláverme hermano Dígale a Dios que le dé palabra Que le dé unción Que lo llame la obra Que restaune su vida, su familia Que la bautice Como el bendito es de él Y llévame Espíritu Espíritu Adórale Adórale que él está aquí Adórale No importa donde usted se encuentre No importa donde usted esté Ahí está el Señor Ahí está a su lado No importa la instancia Él ahí está Aleluya Él está buscando adoradores Adoradores Que lo adoren Que lo adoren en espíritu Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Rey Adorale 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 Al Dios De la creación Yo navegaré Quiero navegar en el espíritu Quiero nadar en el espíritu No en los tobillos No a las rodillas Yo quiero nadar en el espíritu No a las rodillas No en los tobillos Yo quiero nadar Nadar en el espíritu Espíritu Muévete Sopla de los cuatro vientos Llénanos Y al Dios De la creación Aleluya Bautiza Llena Levanta Restaura Quema la basura La escoria Saca lo que no sirve Levanta tu iglesia Levanta Tu pueblo Tus siervos Los líderes Levanta Los cabelleros La dama Tu iglesia Levanta Vívanos Avívame Aviva tu obra Espíritu Santo Te adoramos Díganle que le bautice Que lo llene Te adoramos Te bendecimos Aleluya Y lléname De nuevo Aleluya Espíritu Espíritu Te siente Como fuego Como el pentecostés Y lléname Y lléname Y lléname De nuevo Espíritu 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 Adorale Adóralo 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 Mi alma Te alaba Mi alma Te bendice Grande Jehová Digno De Suprema Alabanza Adiós Adóralo 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 Y lléname En la presencia Estoy Aquí está el Espíritu Santo Mi amado Levanta su mano Adóralo 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 Aquí está el que sana Aquí está el que liberta Aquí está el que rompe las cadenas Aquí está el que hace las cosas nuevas Aleluya Adórale Pasé de Nazareno Te adoramos Aleluya Dios te adoró Te adoró a ti Y le adoró Te adoró a ti Tu es tu nombre santo Mi santo Oh Dios Te adoramos Tu es tu nombre santo Solo me has hecho el bien Oh Dios Se está moviendo Se mueve con poder Aquí está Aquí está Está por la parte de atrás Está aquí Se va a estar paseando Está caminando Está buscando adoradores Está buscando Corazones rendidos Corazones de puerto Corazones que se humillen delante de Dios Humillese 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 Humillemos delante de Dios Te adoró Aleluya Te adoramos Tu eres grande Solo tú eres Santo 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 Oh Dios Mi alma Mi alma te adora Agradecele mi amado Mi alma te alaba Gracias Señor Porque has convertido mi mente En alegría Porque has cambiado Porque me llamaste De las tinieblas A tu luz aminable Muchísimas gracias Por la salvación de mi alma Gracias Rey Te adoramos Porque tú miras Donde no viene el hombre Oh Gloria Aleluya 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 Tú eres santo Solo tú eres santo Santificame en tu verdad Tu palabra es verdad Santificanos Mi alma te adora Aleluya Lucha Adoro Aleluya 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 Le atora Mi alma te adora, alma mía bendice a Jehová, siéntelo mi amado como llama, siéntelo como fuego, siéntelo como ríos, siéntelo, 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 aunque no se vea, pero se siente en el alma, en el corazón, se siente, su presencia está aquí, siéntelo ahí donde usted se encuentra, reciba la bendición de parte de Dios, oh te adoramos, tú eres grande Jehová, maravilloso, tu nombre es grande, santo eres, santo, yo te adoro, te adoramos, te adoramos, aleluya, santo, gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, gloria a Dios, poderoso es el Señor, te adoramos, dile, te adoramos, tú eres bueno, tú eres poderoso, santo eres, santo eres, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret, 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 es el amigo que yo encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, es el amigo que yo encontré. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, y la llamo, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, y la llamo, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Se siente el fuego del Espíritu Santo, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Únete más, únete más y alabaré al Dios del Cielo que Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaré al Dios del Cielo que Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaré al Dios del Cielo que Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Gloria a Dios, nos estamos gozando, alabando a Jehová. Amén. Ahí tomen sus lugares, tomen sus asientos. Por aquí adelante va a pasar mi hermana. Gloria a Dios. López, buena Raquel. Para entonar un hino congregacional. Que el Señor les bendiga, amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con el himno 147, amén. Un día Cristo volverá. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Jesús. Un día Cristo volverá. Promesa fiel faltar jamás. ¿Cómo se fue? Así vendrá y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá a su pueblo. De la diora que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús. El buen y fiel consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá. De alegre le verá a su pueblo. En la diora que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. Tu gloria sin comparación. Será mirar a nuestro Rey. Reciben todo bendición. Esperando ese día son tu Rey. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá a su pueblo. De la diora, el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. Muy bienvenido Rey Jesús. Tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu paz. Y gozar de tu laurel es siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá a su pueblo. Ven a la diora que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. ¡Oh, gloria sin comparación! ¡Oh, gloria sin comparación! ¡Será mirar a nuestro Rey! ¡Será mirar a nuestro Rey! ¡Será mirar a nuestro Rey! ¡Reciben todo bendición! ¡Esperando ese día son tu Rey! Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá a su pueblo. Ven a la diora, el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. ¡Oh, bienvenido Rey Jesús! Tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu paz. Y gozar de tu laurel es siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Que alegre le verá a su pueblo. Ven a la diora, que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá a su pueblo. Ven a la diora, que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. Ven a la diora, que el Rey vendrá. Los suyos arrebatará. ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Vamos a alabar al Señor con un himno más! ¡Amén! El himno 222. ¡Amén! ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga nuestro Señor! ¡Amén! ¿Cuántos lo estamos esperando? ¡Amén! Pronto va a venir nuestro Señor a llevarnos. ¡Amén! Junto a Él, a morar junto a Él. El himno 222. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol a su luz, ni tampoco su calor. Ahí tanto no habrá ni tristeza ni dolor. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador. ¡Gloria a Dios! 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 de rosa en la santa gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el rellandón, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ando, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luz ni el rellandón, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ando, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y a su nombre, gloria a Dios, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para seguir adorando al Señor. Ahí, cierra tus ojos. Todos sabemos, hermano, estamos aquí porque Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Y si lo hizo, lo va a seguir haciendo, porque Él es todopoderoso. Su poder no tiene límite, solo tienes que ponerte en sus manos nada más y entregarle tu vida. Dile, Señor, te entrego mi vida. Solamente Tú eres digno de gloria, Señor, de alabanza, por las cosas que has hecho y las que vas a seguir haciendo. Dile, Señor, digno eres de gloria, de alabanza, Señor. Ahí levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Dile ahí, digno eres de gloria, Señor. Te adoramos, digno de alabanza. Levantamos nuestras manos, Señor, adorándote, tú eres grande, dile, tú eres grande, yo sé que Tú me vas a ayudar. Confío en Ti, Señor, creo en Ti. Dile ahí, digno de gloria, de alabanza, Señor, solo Tú eres digno de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Dile ahí, digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. No hay nadie eso que ustedes son. Grande eres Tú, grande es Tú, es milagroso. No hay nadie como Tú, no hay nadie. Grande eres Tú, grande es Tú, es milagroso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos adorándote Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Digno eres de gloria y alabanza. Solo tú me ayudaste cuando nada, no había alternativa para mí, no había otra opción. Tú hiciste la obra en mi vida Señor, probé de todo y todo me falló. Pero tu intervención fue oportuna Señor. Llegaste en el mejor momento, yo ya no tenía esperanza. Y tú me ayudaste, me levantaste, yo estaba hundido Señor en mis pecados. Inmerso en diversos problemas, sin solución. Digno eres de gloria y alabanza, dejaste en mis pecados. Me diste vida cuando estaba muerto Como no adorarte Como no exaltarte Señor Solo tú eres digno de alabanza y adoración De reconocimiento A tu nombre sea la gloria Señor Digno eres de gloria Adórale y alabanza Levanta tus manos Adorándote Señor Levanta tus manos Digno eres de gloria Y alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grandes eres tú Grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Grandes eres tú Grandes tus milagros son No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te adoramos Exaltamos tu nombre Señor Que precioso es alabarte Que precioso es adorarte Hoy Señor sabemos que tú estás aquí Tú estás sanando corazones Tú estás sobrando en cada vida Señor Aquí hay corazones sinceros Aquí hay muchas vidas que te necesitan Señor Tú eres grande Tú eres bueno Gracias te damos Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vamos a entonar un cántico Y cuando cantamos este cántico Y cuando cantamos este cántico Nos vamos a saludar Porque este cántico dice No hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano Amén Vamos a decirle que Dios te bendiga mi hermano Amén No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Dale la mano Te da la mano y te saluda tu hermano Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dale un abrazo Y si estás serio dale dos abrazos No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios lo bendiga a las damas Dios bendiga a los varones Dios bendiga a mis hermanos que están arriba Dios bendiga a todos los hermanos Dios bendiga a los instrumentistas a los del coro Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque somos un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque somos un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque somos un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque somos un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? 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 Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Y mi madre Y mi madre Nadie lo podrá apagar Manda fuego Santifica mi Señor Manda fuego Santifica mi Señor No vivo yo Más Cristo vive aquí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mi el vivir es Cristo No vivo yo Más Cristo vive en mí para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Mi Padre, mi Padre, nadie los podrá apagar, manda fuego, santifícame Señor, manda fuego, santifícame Señor. No vivo yo, más Cristo vive aquí, para mí el morir es vivir, 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 para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo, y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi Padre, ni mi Madre, nadie los podrá apagar, manda fuego, santifícame Señor, manda fuego, santifícame Señor. No vivo yo, más Cristo vive aquí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Cristo no vivo yo, más Cristo vive aquí, para mí el morir es vivir, 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 para mí el morir es ganancia. Dios, alabado sea Dios, muchos le tienen miedo cuando el doctor le dice, te quedan tres meses de vida, se escandalizan. Si a mí el médico me diría, te quedan tres meses, no podría ser una semana nomás, le diría yo, porque yo ya quiero partir a la presencia de Dios, hermano. Amén, allá no hay pena, dolor, allá no hay deuda, no hay enfermedad, no hay crisis, y ahí nos vamos a ir, hermano. Amén, el pastor Marlon, cantar unos cánticos, amén, y alabanza al Señor, amén, gloria a Dios, mientras también se preparan los jóvenes con un súper especial para Cristo. Amén, que el Señor les bendiga, amados hermanos, saludamos a los presentes, a todos aquellos que se encuentran en esta oportunidad, amén, juntos para alabar y adorar al Señor. Amén, vamos a alabar al Señor con un cántico para nuestro Dios, con un cántico de exaltación, amén, de alabanza, amén, gloria al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Quien no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones tendrán y te adorarán, y te adorarán, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Señor, amén, entonces en esta hora le dejo con el coro de la iglesia, amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más en esta mañana, gloria al nombre del Señor. Los jóvenes de la iglesia del RIMAC tenemos un especial para el Señor, amén, gloria al nombre del Señor, todo tiene su tiempo, cuando dicen amén, gloria al Señor, y en este tiempo tenemos el momento, el tiempo de poder alabar a Dios, amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, todo para la gloria del Señor, aleluya. Llegación Tiempo de guerra y de paz Tiempo de trabajar, tiempo de destreza Tiempo de nacer y de morir Dios siempre tiene el control Y para todo Él nos da un tiempo Solo confíe en Él, vive con libertad Pero siempre hace bien Todo llega a su tiempo Como el tiempo de sembrar y cosechar Tiempo de dar amor, tiempo de recibir Todo tiene su tiempo Alrégrate y haz el bien Con la vida que el Señor te da Espera fiel en el Señor Porque todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo En la vida todo tiene su tiempo En la vida todo tiene su tiempo Todo está en el tiempo de Dios Tiempo de amar y de reír Tiempo de guerra y de paz Tiempo de trabajar, tiempo de descansar Tiempo de nacer y de morir Dios siempre tiene el control Y para todo Él nos da un tiempo Todo confíe en Él, vive con libertad Pero siempre hace bien Todo llega a su tiempo Como el tiempo de sembrar y cosechar Tiempo de dar amor, tiempo de recibir Todo tiene su tiempo Alrégrate y haz el bien La vida que el Señor te da Espera fiel en el Señor Porque todo tiene su tiempo Alrégrate y haz el bien Con la vida que el Señor te da Espera fiel en el Señor Porque todo tiene su tiempo Alrégrate y haz el bien Con la vida que el Señor te da Espera fiel en el Señor Porque todo tiene su tiempo Deléítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá todas las peticiones De tu corazón Gloria al Señor El Señor le bendiga hermanos Nos ponemos de pie hermanos Cerramos nuestros ojos Gloria a Dios Qué lindo, qué bonito Es este ambiente espiritual De alabanza, de adoración De reconocimiento a Dios Ahí cierra tus ojos Vamos a adorarle al Señor Ya viene la palabra Estamos hambrientos y sedientos De ese maná del cielo hermano Pero mientras está llegando la palabra Ahí cierra tus ojos Y dile subamos al monte Al monte de Dios El monte es la presencia de Dios El reino de Dios Su palabra, sus leyes Escápate al monte Deja el mundo Deja el pecado Deja atrás toda vanidad Toda mundanalidad Rompe con el pecado Vamos a adorarle ahí Subamos al monte Subamos al monte Al monte de Dios Subamos al monte Subamos al monte Al monte de Dios Allá hay libertad También gozo y paz Subamos al monte Subamos al monte Subamos al monte Al monte de Dios Una vez más Subamos al monte Subamos al monte Subamos al monte Al monte de Dios Allá hay libertad Cristo nos hace libres También gozo y paz También gozo y paz También gozo y paz También gozo y paz Subamos al monte Subamos al monte Subamos al monte Ahí peligro correrá Escapa pronto Hacia la cima Ahí con Cristo vencerá Aleluya No te quedes en la falda Allí peligro correrá Aleluya Escapa pronto Hacia la cima Allí con Cristo vencerá Gloria a Dios Tomen sus asientos Mis amados hermanos La Sociedad de Damas De la Iglesia Central del Rima Tiene un especial para el Señor Amén Y a su nombre Aleluya Aleluya Que Dios le bendiga Amados hermanos Amén Saludamos a nuestros amados pastores El pastor Eduardo Macías La pastora Victoria Y a todas las vidas nuevas Que han venido en este día Para alabar a Dios Y a todo lo que nos están sintonizando A través de las redes sociales Dios le bendiga grandemente En este día Amén Bendito sea Dios Aleluya Las damas nos hemos preparado Con una alabanza Para el Señor Amén En mi casa serviremos a Jehová Mi casa tiene fundamento de amor Aquí se ganan alabanzas Y se adora al Señor Aquí no entra lo que no le agrada a Dios Porque Él cuida mi entrada y mi salida Porque Él tiene el control de mi familia He decidido con amor y compasión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor Tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrá dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí Hoy los tiempos están ya muy complicados Se ha perdido la esperanza en el amor Hoy la familia se destruye y se aparta Lloran los hijos y los padres no hay perdón Deja que Dios cuide tu entrada y tu salida Deja que Dios tome el control de tu familia Y hoy proclama con firme decisión Que yo y mi casa serviremos al Señor Aleluya Es territorio de Dios Mi casa es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor Tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrá dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí Hoy los tiempos están ya muy complicados Se ha perdido la esperanza en el amor Hoy las familias se destruyen y se apartan Lloran los hijos y los padres no hay perdón Deja que Dios cuide tu entrada y tu salida Deja que Dios tome el control de tu familia Y hoy proclama con firme decisión Que yo y mi casa serviremos al Señor Aleluya Es territorio de Dios Y hoy mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Y hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrá dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí Es territorio de Dios Declárenlo con tu hermano Aleluya Es territorio de Dios Y el mal no entrará Es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor Tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo Y nos quiera destruir No podrá dañarnos Porque mi Dios Pelea aquí ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor Que el Señor les siga bendiciendo Aleluya Amén Nos ponemos de pie hermanos Vamos a recibir el mensaje De la palabra de Dios Para nuestras vidas Cuántos saludamos A nuestro amado Pastor Eduardo Macías A la sierva Victoria Salazar También Cuántos los saludamos Amén Con la poderosa palabra Dios Yo le bendiga hermano Yo le bendiga pastor Gloria a Dios Dios lo bendiga Saluda al que está a su lado A su hermano A su hermana A su esposo A su hijo Aleluya Al que lo ama Y al que no lo ama Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Damos gloria a Dios Estamos alegres Vamos a abrir la Biblia En el libro de Éxodo Capítulo 11 Gloria a Dios Vamos a hablar del tema El poder protector De la sangre de Cristo El poder protector De la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y dice la palabra del Señor En el capítulo 11 de Éxodo Jehová dijo a Moisés Una plaga traeré Aún sobre Faraón Y sobre Egipto Después de la cual Él los dejará ir De aquí Y seguramente Os echará de aquí Del todo Habla ahora al pueblo Y que cada uno Pida a su vecino Y cada una a su vecina Alhajas de plata Y de oro Y que Dios dio gracia Al pueblo En los ojos de los egipcios También Moisés Era tenido Por gran varón En la tierra de Egipto A los ojos A los ojos de los siervos De Faraón Y a los ojos Del pueblo Dijo pues Moisés Jehová Ha dicho así A la medianoche Yo saldré Por en medio De Egipto Y morirá Todo primogénito En tierra de Egipto Desde el primogénito De Faraón Que se siente Que se siente En su trono Hasta el primogénito De la cierva Que está Tras el molino Y todo primogénito De las bestias Y habrá gran clamor Por toda la tierra De Egipto Cual nunca hubo Ni jamás Habrá Pero contra todos Los hijos de Israel Desde el hombre Hasta la bestia Ni un perro moverá Su lengua Para que sepáis Que Jehová Hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Y descenderán a mí Todos Estos tus siervos Inclinados Delante de mí Dirán Vete Tú Y todo el pueblo Que está debajo de ti Y después de esto Yo saldré Y salió muy enojado De la presencia De Faraón Y Jehová dijo a Moisés Faraón No os oirá Para que mis maravillas Se multipliquen En la tierra de Egipto Y Moisés Y Aarón Hicieron Todos estos prodigios Delante de Faraón Pues Jehová Había endurecido El corazón de Faraón Y no envió A los hijos de Israel Fuera De su país Señor Te adoramos Aleluya Aleluya Mi alma Te alaba Señor Danos de tu palabra Que ella pueda Alimentar nuestra vida Llenar nuestro ser Señor Te adoramos Dios Gracias Te damos Padre Mi alma Te alaba Te engrandecemos Señor Te bendecimos Padre Ayúdanos Bendícenos Consuela Y fortalece A tu pueblo Pueden sentarse Y saludamos Los que nos ven Por la televisión Y por el internet Dice así Jehová Dios Le dijo a Moisés Una plaga Y que cosa es una plaga Es una maldición O un castigo De Dios Contra La maldad Contra Los malvados Traeré una plaga Contra Faraón Y sobre Egipto Aquí vemos La maldición De Dios Contra El gobernante De Egipto Y contra El país Porque La Biblia Enseña que a veces Dios castiga A gobernantes En la Biblia Hay varios ejemplos Como cuando Dios Castiga Nabucodonosor Rey de Babilonia Como cuando Dios Mata Al rey Herodes De Israel También vemos Como Dios Castiga Países Ciudades Como Dios Destruye Sodoma Y Gomorra Vemos como Dios Castiga Diferentes Imperios Y vemos También Como Dios Castiga Familias Y toda una Descendencia Abuelos Padres Nietos Viñetos Hasta la Tercera Cuarta Generación Y aún más Maldiciones Sobre todo Una descendencia Eso se llama Maldiciones Generacionales Eso también Está en la Biblia Y son reales Dice la Biblia Que Dios Maldijo A uno De los hijos De Noé Porque se burló De su padre Llamado Can La maldición Sobre él Y sobre su Descendencia Entonces Aquí Dios le dice A Moisés Traeré Una plaga Sobre el rey Y sobre Egipto Y después De la cual Él los dejará Ir De aquí Y seguramente Os echará Aquí Del todo Es decir Que Dios Iba A darle La décima Plaga El último Y horrendo Castigo El más fuerte Contra Faraón Que no quería Darle la libertad A los judíos Y Dios Sabía Que con ese Castigo Él iba a Aflojar Y iba a Dejarlos Que se vayan Porque Dios Conoce Al ser humano Él conoce Hasta donde Es la resistencia Del orgullo De una persona Él sabe Cómo tratar Con las personas Hay algunos Que Dios Les habla Y él sabe Que hablándole Esa persona Va a comprender Y va a cambiar Pero hay otros Que Dios Que Dios Sabe Que aunque Le hable Con todos Los colores Y de todas Las maneras Y las formas No va a hacer Caso Es gente Que no entiende Palabras Si no Hay que hablarle Con látigo Son como Son como Los burros Que hablándole No te hace Caso Tienes que darle Látigo al burro Para que reaccione Y hay otros Que son Peores Peores Que los burros Porque Porque ni con látigo Entiende Peores Que los burros Más burros Que hayan Se da cuenta Y Faraón Era el rey Pero era como Un burro Era necio El necio No aprende No hace caso En cambio El sabio Si Aprende la lección Se corrige Y se endereza Y Dios Y Dios dice Yo lo conozco A Faraón Y yo sé Que con este Castigo Ahí sí Porque yo Lo he castigado Una vez Y no cambia Dos veces Y no cambia De actitud Tres veces Y no cambia De actitud Cuatro Pero a la décima Al décimo Latigazo Va a aflojar No porque Esté arrepentido Sino por miedo Porque hay gente Que cambia De actitud No porque Quiere volverse Un hombre bueno Una mujer Correcta Sino porque Tiene miedo Al castigo De Dios Y como hay hombres Que andan Con mujer Por aquí Por allá Traicionando A su esposa Y no cambia Ni con las lágrimas De la esposa Ni con el sufrimiento De sus hijos Con nada Entonces le viene Una enfermedad grave Y ahora ya Deja de ser Mujeriego Pero no porque Quiera dejar De ser mujeriego Porque por él Él quisiera seguir Sino que ya no puede Porque está enfermo Y tiene miedo Que Dios Que Dios lo mate Y tiene miedo Irse al infierno Eso es por miedo No por arrepentimiento No porque dice He sido malo Me he portado De una manera Injusta He hecho daño Señor perdona Me quiero cambiar No No Sino que Dios lo tiene Contra la pared Y es así Que él Afloja un poco Adorado sea Dios Hay quienes necesitan Su décima plaga Para que sean Diferentes Necesitan el golpe Duro de Dios Lo necesitan Porque no cambia No cambia Hasta que le viene El golpe fuerte Del Señor Versículo 3 Dice Habla ahora Al pueblo Y que cada uno Pida a su vecino Y cada una A su vecina Alajas De plata Y de oro Y Jehová Dio gracia Al pueblo En los ojos De los egipcios También Moisés Era tenido Por gran varón En la tierra De Egipto A los ojos De los siervos De Faraón Y a los ojos Del pueblo Entonces El pueblo De Israel Había sido Explotado Durante Cientos De años Y van a salir De Egipto Y Dios Es un Dios justo No era justo Que salieran Con las manos vacías Que salieran En una miseria Y pobreza Total Porque la riqueza De Egipto Gran parte De ella Era el resultado Del trabajo De esos judíos Entonces Dios Lo que va a hacer Es darle A esos trabajadores Lo que se merecen Pero Dios Es un Dios Caballeroso Que le dice A los judíos A su pueblo De aquel tiempo Vayan Vayan Y pídanle A sus vecinos Los egipcios Que les den Riquezas Pídanle Alajas De oro De perlas De piedras Preciosas Y ellos Y ellos Le van A dar Le van A dar Yo los voy A poner A ustedes En gracia Porque Hay quienes Hermano Su problema Es que Dios No los pone En gracia Por eso Que todas Las puertas Se le cierran Y la Nadie Quiere ayudarlo Y todo Se le cierra Porque Dios Está desagradado Con él O con ella A veces La familia Quiere ayudar A ese Sobrino A ese Tío A ese Primo A esa Hija Pero No levanta Hermano Siempre Se cae No prospera No avanza Es como que Se arrastra Por subir Pero no sube Y se resbala Y se cae Hay gente Que tiene Negocios Pero nadie Le compra Son buenos Trabajadores Buenos Carpinteros Pero nadie Lo contrata No tienen Gracia Contratan A la derecha El de la izquierda El de arriba El de abajo Gente Que Que es menos Capaz Que tú Lo contratan Pero a ti No La puerta Se cierra Dios No te pone En gracia Pero cuando Dios te pone En gracia La gente Dice No sé Pero quiero Ayudarte Quiero darte Dinero Quiero darte Trabajo Quiero invitarte A comer Porque tiene Gracia Dios lo ha puesto En gracia Pero hay quienes Son unos Desgraciados Son desgraciados Nadie Hermano Quiere ayudarlo Nadie Quiere socorrerle Y no es porque Porque Hermano Dios quisiera Ayudarlo Y el El diablo Se está metiendo Para Estorbar Sino que Dios Es el que Está molesto Con él Uno tiene Que tener Cuidado Cuando la Puerta Se cierra La puerta De la bendición Se cierra De la prosperidad Porque Satanás Te la está Cerrando Y si usted Ora Y persevera Satanás Va a tener Que salir De ahí Y la puerta Se abrirá De par En par Pero otra Cosa Es Cuando Esa puerta Se la está Cerrando Dios Porque Dios No está Agradado De ti Eres un Desgraciado Ante Dios Y lo Peor Que uno Puede Estar Es desgraciado Ante los Ojos De Dios Porque Cuando uno Está así Hermano Todo está En tu Contra Porque Dios Está En tu Contra Y ahí Haga lo que Haga Grite Salte Haga pacto Con el Diablo Ni el Diablo Te puede Ayudar El Diablo Dice No eso Ni yo Puedo Hacer eso Porque Dios Está En tu Contra Pero Cuando Dios Está Contigo Cuando Dios Se ha Agradado De ti Aunque Mil Búfalos Se pongan En tu Camino El Señor Abrirá La Puerta El Señor Te pondrá En Gracia El Señor Te dará Alajas De oro De plata De perlas Preciosas Hermano ¿Quién Regala Joyas? A ver Vaya Y pide A los vecinos Señor Regáleme Cinco mil Dólares Regáleme Su carro Regáleme Su televisor Regáleme Sus Alajas Sus Joyas Te va A tirar Un palazo En la Cabeza Va A llamar A la Policía Está Loco Dice Pero Cuando Dios Está Arrado De ti El Señor Te pone En Gracia No Me Quieres Regalar Tu Carro Como No Ahí Está El Carro Toma La Llave No Me Quieres Dar Y Te Dan La Puerta Se Abre Te Regalan Te Ayudan No Te Prestan Te Regalan Préstame Diez No Te Voy A Dar Diez Te Voy A Cien Y No Es Prestado Es Regalado Es Que Estás Con La Gracia De Dios Tienes Tienes Gracia De Dios Dios Se Ha Agradado De Ti Y La Bendición Te Cae Como Lluvia Hermano Dios Dios Pon En Gracia Adorado Sea Dios Adorado Sea Dios Adorado Sea Dios Y La Chica Que Te Agradan Se Enamora De Ti Te Sientes Feliz Estás En Gracia Hermano Cuantos Adoran A Dios Aleluya Así Que Mire Dios Está Preparado Para Des Des Atac Golpear Con Fuerza A Los Malvados Egipcios Pero Por Otro Lado A Su Pueblo Él Tiene Plane De Bendecirlos Y Dice Ahí Versículo Cuatro Dijo Pues Moisés Jehová Ha Dicho Así A La Medianoche Dios Sabe La Hora A La Medianoche No En La Mañana A La Medianoche Yo Dice Yo No Dice El Diablo Dice Yo Yo Dios Saldré Por En Medio Del País De Egipto Y Morirá Todo Primogénito En La Tierra De Egipto Desde El Primogénito De Faraón Que Se Siente En Su Trono Hasta El Primogénito De La Sierva Que Está Tras El Molino Y Todo Primogénito De Las Bestias Y Habrá Gran Clamor Sufrimiento Llanto Por Todo El País De Egipto Cual Nunca Hubo Ni Jamás Habrá Dice 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 Dios Voy Voy a Salir Y Voy A Comenzar A Matar Pastor No Me Asuste Dios Es El Que Da La Vida Y El Que La Quita Y Sabiendo Eso Te Portas Mal Con Dios Le Dice No Tengo Tiempo Para Servirte Quizás Te Sirva Más Adelante Tengo Otras Cosas Más Importantes Que Hacer Quiero Pecar Si tu Palabra Lo Lo Prohíbe A mí Que Me Interesa Y Al Dios Que Da La Vida Te Le Enfrentas Te Burlas Le Desobedeces Hay Que Ser Muy Burro Para Eso Hermano Y Dios Dice Yo Saldré Por Las Calles Por Las Plazas Por Las Avenidas Y Voy A Matar Eso Es fuerte Hermano Cuando Dios Sale A Matar Pastor No Me Asuste Yo No Te Estoy Asustando Te Estoy Hablando La Palabra De Dios Y Voy Voy a Matar Al Primero De Los Hijos De Todos A Uno De Cada Familia Pero Imagínense Se Moría El Primer Hijo De Todas Las Familias Se Moría El Primer Hijo De Tu Familia Se Moría Todos Tus Nietos Que Son Primer Hijo Si Si Tienes Cinco Hijos Y Esos Cinco Hijos Han Tenido Cinco Hijos Cada Uno Uno Mueren Los Cinco Mueren Todos Los Primero Y Encima Muere Tu Hijo El Mayor Que Terrible Hermano Muere Tu Hijo El Mayor Y Mueren Todos Los Nietos Un Hijo De Cada Hijo Son Seis Solo De Esa Familia Y Del Lado De De Tu Familia Tu Hermano Muere Tu Hermano Mayor Muere Tu Vecino Tu Jefe El Trabajo Tu Primos Un Montón De Primos Muertos Era Algo Horrible Hermano Pero Dios Para Que Sepan Que Esto No Era Casualidad Que Mañana Las Generaciones Iban A Decir No Que Que Fue 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 El Coronavirus De Aquella Época Fue El Ébola De Aquella Época No Fue La Mano De Dios Porque Estas Muertes Son Selectivas Es decir Que Dios Dice El Muere El Muere El Muere El El No El Tampoco El Muere El El Así Y Van A Morir Los Primogénitos De Los Animales Así Que Los Perros También El Primer Perro Se Muere La Perra Va a llorar Porque Su Cachorrito El Primero Se Muere La Vaca Va a llorar Porque Porque Su Primer Becerrito Muere Aún En Los Animales Para Que Vean Que Dios Está Haciendo Esto Que Esto Quede Como Un Recordatorio Para El Mundo Entero Adorado Sea Dios Versículo Dos Perdón Siete Pero Contra Todos Los Hijos De Israel Desde El Hombre Hasta La Bestia Ni Un Perro Moverá Su Lengua Para Que Sepáis Que Jehová Hace Diferencia Entre Los Egipcios Y Los Israelitas Es decir Entre Los Egipcios Malvados Y Los Israelitas Que Creen En Mí Para Que El Mundo Vea Que Yo Soy Un Dios Justo Que Yo Hago Diferencia Yo Sé Quien Me Ama Yo Sé Quien Me Adora Yo Sé Quien Me Obedece Yo Sé Quien Me Sirve Yo Sé Quien Me Respeta Y a Él Lo Voy A Librar De La Muerte Lo Voy A Librar De La Ir De La Maldición Lo Voy A Librar De La Calamidad Adorado Sea Dios Pero El Que Se Burla De Mí El Que Me Desobedece El Que Es Hipócrita El Que Es Idólatra El Que Es Inmoral El Que No Cree En Mí La Muerte Le Llegará A Él O A Uno De Su Sangre Pero La Muerte Llegará Cuantos Adoran A Dios Pastor Pastor Pero Yo no Sabía Que Dios Era Tan Malo Como A Matar A Tanta Gente A Uno De Cada Familia Al Contrario Es Bueno Porque Deberían Morir Todos Porque Todos Son Corruptos Degenerados Sin Vergüenza Y Dios Dice Porque Soy Bueno A Uno Nomás Te Voy a matar Se Fue El Gozo Dele Palmas A La Banzai Y Descenderán Versículo 8 Descenderán A Mí Todos Estos Tus Ciervos Inclinados Delante De Mí Dirán Vete Tú Y Todo El Pueblo Que Está Debajo De Ti Y Después De Esto Yo Saldré Y Salió Muy Enojado De La Presencia De Faraón Y Jehová Dijo A Moisés Faraón No Os Oirá Para Que Mis Maravillas Se Multipliquen En La Tierra De Egipto Y Moisés Y A Hicieron Todos Estos Prodigios Delante De Faraón Pues Jehová Había Endurecido El Corazón De Faraón Y No Envió A Los Hijos De Israel Fuera De Su País Mire Dios Le Está Diciendo A Faraón Voy A Matar A Tu Hijo Y Voy A Matar A Todos Los Primeros Hijos Y Ni Aún Así Cambia De Actitud Mira Que Voy A Salir Yo Mismo A La Medianoche Y Voy A Matar Eso Es Para Que Se Tira Al Piso Y Pida Perdón Y Se Humille Pero Era Demasiado Orgulloso Hermano Su Orgullo Era Más Grande Y Cuanta Gente Cuanta Gente Hermano Nos Escucha Las Prédicas Y Algunas Son Fuertes Y Ni Aún Así Se Arrepienten Si O No Ni Aún Así Cambia Están Escuchando Que Dios Va A Salir Por Las Calles Y Va A Matar Y No Hacen Caso No No Hacen Caso Pero Para Que Sepan Que Dios Es Misericordioso Dios Le está Diciendo Mira Lo que Dios Le está Diciendo En Otras Palabras Es Yo No Quiero Matar A Tu Hijo Ni A Los Hijos De Todas Las Familias Cambia Deja De Hacer Daño Deja De Abusar De Ser Injusto De Hacer Llor Al De Atropellar Al Indefenso De Robar Al Pobre Cambia No Quiero Pero Acuérdate Y Que Lo Escriban En La Biblia Para Que Todo El Mundo Vea Que Yo No Quise Matarlos No Quisieron Hacerme Caso Entonces Tengo Que Actuar Cuantos Adoran A Dios Y Dios Le Dice A Moisés Porque Moisés Parece Que El Dijo Ya Con Esto Ya Con Esto Yo Creo Que Faraón Ya Va A Cambiar Y Dios Le Dice No Te Hagan Ilusiones Moisés Este No Va A Cambiar No Te Va A Hacer Caso No Va Hacer Caso Porque Dios 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 Y Dios Voy A Hacer Mis Maravillas Sabe Cual Esas Maravillas Sabe Cual Esa Cual Era La Maravilla Que Iba A Hacer Cual Era Cual Era La Maravilla Que Dios Iba Hacer Matar A Los Primogénitos Porque Aún Los Juicios De Dios Hablan De Su Grandeza Van A Ver El Mundo Mis Maravillas Las Cosas Sobrenaturales Impresionantes Que Yo Hago Y Es Algo Maravilloso Bueno Para Faraón No Era Algo Maravilloso Sino Algo Espantoso Pero Para El Pueblo De Dios Para Las Víctimas De Este Explotador Sanguinario Perverso Es Una Maravilla Si o No Porque Con La Muerte De Estos Primogénitos El Pueblo Va A Ser Libre Hermano Para Que Y Lo Hemos Visto En La Historia A Veces Ha Tenido Que Correr Mucha Sangre Y Más Aún Sangre De Los Explotadores De Los Emperadores De Los Que Esclavizaban Han Tenido Que Morir Aquí En El Perú En América Para Que Haya Libertad En América Tuvo Que Haber Guerra Y Se Enfrentaron Los Españoles Conquistadores Contra Los Indios Y Contra Los Que Nacieron Acá De La Descendencia Europea Que Se Identifican Con Los Indios Y Con La Nación Y Con La Patria Hubo Guerra Guerra Por La Independencia Guerra Por La Libertad Porque Esa Gente No Quería No Quería Dar La Libertad No No Vamos A Dar La Libertad Guerra Guerra Pero Haber Muerte Muerte Que Venga Y Tuvieron Que Morir Pero Se Logró La Libertad Porque Tarde O Temprano La La Justicia Siempre Gana Tarde O Temprano La Verdad Siempre Gana Tarde O Temprano Los Inocentes Ganarán ¿De qué Valió Hermano Mira esa Gente Que murió Impidiendo Que los Negros Fuesen Libres Allá En Norteamérica La Guerra Civil Que Hubo En Los Estados Unidos De América Entre Las Colonias Del Norte Con La Del Sur No Querían Dar La Libertad A Los Negros Y Hubo Un montón De Muertos Y Unos Murieron Luchando Por La Libertad Eso Es Una Cosa Morir Peleando Porque Porque Haya Libertad Y Justicia Y Otra Cosa Es Morir Impidiendo Que Haya Libertad Y Justicia Ese Diferente Hermano Es Como Algunos Que Mueren Pero Mueren Asaltando Un Banco Mueren Hermano Luego De Haber Violado A Una Mujer Salen Corriendo Y Lo Tropean Un Carro Y Lo Matan Violan A Un Niño Se Van A Su Casa Y Se Electrocutan Y Se Murieron Es No Murieron Como Es No Son Muertes Heroicas Es Son Maldiciones Jesús Murió Como Un Héroe El Héroe De Los Héroes Pedro Murió Como Héroe Pablo Murió Como Héroe Esteban Murió Como Héroe Juan Bautista Murió Como Héroe Pero Otros Han Muerto Por Malvado Como Judas Que Se Ahorca Y Se Le Revientan Las Entrañas Por Traidor Anun Murió Acuchillado Por Violar A Su Hermana Axalón Murió Hermano Lo Lo Acribillaron Por Rebelde Por Malagradecido Contra Su Padre Que Era un Hombre De Dios Hay Quienes Mueren Por Malos Por Perversos Alabado Sea Dios Pero Que Le Quiero Decir Que Hay Personas Que Aunque Dios Les Está Advirtiendo De Que Le Va A Venir Un Castigo Muy Duro Pero No Van A Cambiar Y Les Va A Llegar El Castigo Dice Dice La Palabra De Dios Versículo 10 Y Moisés Y A Hicieron Todos Estos Prodigios Delante De Faraón Pues Jehová Había Endurecido El Corazón De Faraón Y No Envió A Los Hijos De Israel Fuera De Su País Corazón Él Lo Endurece Y Dios Le Ayuda Endurecérselo Más Porque Dios Sabe Que Hay Personas Que Se Van A Enorgullecer Más Se Van A Revelar Más Se Van Endemonear Más Cuando Él Los Azote Dios Lo Sabe Porque Dios Sabe El Futuro Yo Dice Mira Cuando Tú Le Hables A Ese Se Va A Poner Peor Pero Por Su Maldad Se Merece Volverse Peor Dile Y tú Le Hablas Se Pone Peor Todavía Porque Merece Merece Hermano Que Dios Lo Juge Y Dios Sabe Cuál Va a Ser Su Reacción Cómo Se Va A Comportar Dios Lo Sabe Dios Lo Sabe Dios Lo Sabe Y Porque Dios Lo Permite Por Su Maldad Por Su Maldad Capítulo 12 Dice Hablo Jehová Moisés Y Aarón En la Tierra De Egipto Diciendo Este Mes O Será Principio De Los Meses Para Vosotros Será Este El Primero En Los Meses Del Año Le Está Diciendo Este Mes Que Era El Mes De Abril Este Mes Para Ustedes Va a Ser El Primer Mes Sabe Por Qué Porque Ese Día Iba Nacer Una Nación Usted Sabe Que Es Que Nazca Una Nación Iba Nacer Un País Digámoslo Así Va Nacer Este Es El Inicio De Su Historia Este Es El Día De Su Nacimiento Así Que Aquí Empieza La Historia De Usted Así Que Nunca Olvide El Día Que Dios Los Hizo Libres Yo veo A un Veo A un Hermano Como de 60 Años Y le digo Cuántos Años Tienes Diez Pastores Que Cosa Escuchado Mal Como Que Tienes Diez Yo te Veo Como Que Tienes Como 80 Creo No Pastor Tengo Diez Años Porque Hace Diez Años Cristo Me Hizo Libre Y Yo Cuento Mi Vida Desde Ese Día Desde Ese Mes Desde Ese Año En Que El Señor Me Dio La Libertad Y Se Rompieron Las Cadenas Que Tenía Y Conocí Al Dios Del Cielo Y Salí De Esclavitud Del Pecado Tú Cuantos Años Tienes Veinte Años Y Y Fernando Cuando Señor Tiene Santo Que Bueno Alabado sea Dios Yo Tengo Treinta Y Tres Años Adorado Sea Dios Adorado Sea Dios Y Y Señor Le Dice Acuérdate De Este Mes Acuérdate De Este Día Nunca Lo Vayas A Olvidar Cuantos Adoran A Dios Habla Habla A toda La congregación De Israel Diciendo En En 10 De Este Mes Tómese Cada Uno Un Cordero Según Las Familias De Los Padres Un Cordero Por Familia Van A Cada Familia Va A Tomar Un Cordero Mas Si La Familia Fuere Tan Pequeña Que No Baste Para Comer El Cordero Entonces Él Y Su Vecino Inmediato A Su Casa Se Unirán Uno Según El Número De Las Personas Conforme El Comer De Cada Hombre Haré La Cuenta Sobre El Cordero Van En La Fecha Que Le Digo Le Dice Dios Cada Familia Va A Tener Un Cordero Cuanto Están Con Bos Un Cordero Y Van Van Comer El Cordero Un Cordero Es Aproximadamente De Un Año Ese Es Un Cordero Su Carne Tiernecita Un Corderito Ya Cuando Son Viejos No Se Le Llama Cordero Cuando Son Casi Bebitos De Un Año Se Le Llama Cordero Amén Y Cada Familia Va A Comer Un Cordero En Todas Las Casas Ese Día Todos A Comer Cordero Pavo No Cordero Chancho Menos Todavía Cordero Y Ese Cordero Va A Simbolizar Algo Así Que El Señor Dice Ustedes Van A Ser Libres Y Van A Celebrar Su Libertad Va A Haber Fiesta En Todas Sus Casas Va Haber Banquete En Las Casas Van A Preparar Un Cordero Pastor Pero Como Van A Celebrar Si Todavía Eran Esclavos Eso Se Llama Fe Porque Los Hijos De Fe Los Hijos De Dios Celebramos A Su Nombre Sea La Gloria A Su Nombre Sea La Gloria Vamos A Celebrar Que Dios Va A Proveer Vamos A Celebrar Que Dios Va A Libertar Vamos A Celebrar Que Dios Va Sanar Oye Por Por Que Están Haciendo Ese Banquete Estamos Celebrando Pero Que Están Celebrando Que El Señor Va A Bendecir El Señor Va A Responder Allá Afuera El Mundo De Afuera Celebra Después De Haber Logrado Algo En Templo El Pueblo De Dios Es Al Reves Celebramos Antes Porque Estamos Seguros Que Lo Que Dios Ha Dicho Así Será Que Dios No Falla Dios No Se Equivoca Hermana Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Bendecir Dios Te Va A Bendecir Hay Algunos Que Le Digo Dios Te Va A Bendecir Y Siguen Con La Cara Triste Porque No Lo Cree Pero El Que Lo Cree Se Goza Está Con Los Bolsillos Pelados Con La Cartera Vacía Pero El Señor Te Va A Llenar Los Bolsillos Te Va A Llenar La Cartera Y El Que Lo Cree Se Goza Pero El Que No Lo Cree Sigue Decaído Estas Enferma El Señor Te Sana Y El Que Lo Cree Se Goza Y Hasta El Que Está Al Lado Te Dice Ya Te Sanaste No Todavía Y Porque Te Goza Porque La Palabra De Dios Se Va A Cumplir Porque Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta El Señor Te Va A Levantar Te Va A Dar Una Casa Propia Te Va A Dar La Movilidad Que Necesita Te Va A Llevar A Muchas Naciones De La Tierra Te Pondrá Por Encima De Tus Enemigos Te Prosperará Te Usará Verás Maravillas Y Milagros Y El Que Cree Lo Verá Pero El Que No Cree Se Quedará Y Se Se No Te Dicho Que Si Crees Verá La Gloria De Dios No Te Dicho Que Si Crees Así Que Escúcheme Pueblo Vamos A Hacer Fiesta Cada Uno Buscará Un Cordero Y Si La Familia Es Chiquita Entonces Váyanse Con Los Vecinos Del Lado Y Van A Preparar El Cordero Calculen Cuanto Come Cada Uno Hay Quienes Comen Más Otros Comen Menos Pero De Acuerdo Al Comer Van A Preparar Hay Quienes Hermanos Preparan Poquito Todos Se Quedan Con Hambre Hay Otros Preparan Demasiado Que la Comida Se Le Malogra Preparan De acuerdo A lo Que van A Comer Yo Quiero Que Mi Pueblo Celebre Celebre Y Ese Cordero Tiene Que Ser De Un Año Más Bueno El Cordero De Un Año Porque La Carne Es Más Sabrosa Suavecita No Es Dura Que Lo Jala Se Salen Todos Los Dientes Digerible Sabroso Dice El animal Que van a Preparar ¿Están Despiertos? Será Sin defecto Macho De un Año No puede Ser viejo Porque La carne Es Muy Dura Y Ya No Tiene El Mismo Sabor De Un Año Lo Tomaréis De Las Ovejas O De Las Cabras No Puede Tener Defecto No Puede Es Un Animal El Que Está Todo Flaco Ni El Que Está Con Sarna O El Que Está Todo Chancado Golpeado No Tiene Que Ser El Que Está Totalmente Sano Para Para Que No Te Haga Daño Tiene Que Ser Buena Carne Amén Gloria a Dios Y Lo Guardaréis Hasta El Día 14 De Este Mes Y Lo Inmolará Que Cosa Es Inmolar Sacrificarlo Cortarle El Cuello No Se Cuanto Usted Le Han Cortado El Cuello A Una Oveja Levante La Mano Uno Nomás Ha Matado A Gato No Oveja Dicho Oveja Ha Matado Oveja Quien Más Allá Hay Dos Dos Nomás Tres Nadie Más Ha Matado Una Oveja Yo Si He Matado Oveja Y La Ovejita Cuando La Eché Para Matarla Para Degollarla Su Cuellito Lo Puso Así No Se Quejabas Mansita Así Le Volté El Cuello Que Mansita Hermano Cuántas Mansitas Hay Acá Pero Que Mansita Y Me Miraba El Cuchillo Y Con Sus Ojitos Mansitos Lo Cerraba Como Diciendo Mátame Ya Y Ese Mimo Día Maté A Un Chancho Y El Chancho Hermano Desde Que Me Acerqué Ya Estaba Gritando Que Vinieron Todos Los Vecinos Pero Le Digo Eso Hermano El Corderito Que Mansito Y Se Le Corta El Cuellito Así Y Solito Así Se Queda Dormidito Y Se Muere Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Como Oveja Ante Sus Tranquiladores Enmudeció Y No Abrió Su Boca ¿Quién Es Ese? Jesucristo Mansamente Entregó Su Vida No Se Quejó No Murmuró Hay Quienes Se Le Pierde El Celular Y Se Olvidan Que Son Cristianos Mi Celular ¿Dónde Está Mi Celular? Le Jala El Pelo A Todos Sus hijos Pero Qué Bueno Que Acá No Hay Ninguna Así Dele Palma Alabanza A Dios Hermano Oh Gloria a Dios Y Dios Le Dice Así Todos En Su Casa Un Corderito De Un Año Y Lo Van A Matar A La Misma Hora En El Día Que Yo Le Diga A La Misma Hora Y Lo Van A Comer Todos Juntos Esto Se Tiene Que Hacer En La Hora Que Les Voy A Decir En El Día Que Les Digo Todo Está Programado La Hora Que Murió Cristo Fue Exacta Murió En El Día Y En La Hora Que Estaba Profetizado Porque Para Dios No Hay Casualidades Versículo 7 Que Dice A ver Lean Usted El Fuerte La Carne Del Cordero Se La Van A Comer Y La Sangre La Sangre La Van A Tener Que Sacar Porque Nunca Se Come Sangre Y Que Van A Hacer Con La Sangre La Sangre Van A Salir A La Puerta De Su Casa La Puerta Que Da Para La Calle Y En La Parte Del Dintel La Parte De Arriba De La Puerta Van Echar Sangre Y En El Muro De Acá En El Poste De Acá De La Puerta Y En El Otro Poste De La Puerta Es Es Como Un Arco De Color Rojo Un Arco De Sangre Así Y No Se Podía Echar Sangre En El Piso No Porque La Sangre No La Puedes Pisotear Es Un Pecado Pisotear La Sangre De Cristo Y Quien Pisotea La Sangre De Cristo El Que Siendo Cristiano Retrocede A Pecar Y Eso Es Un Pecado Muy Grande Porque Esa Sangre Es Bendita Esa Sangre Es De Un Pacto Esa Sangre Tiene Poder Y Tomarán De La Sangre La Pondrán En Los Dos Postes Y En El Dintel De Las Casas En Lo Que Han De Comer Hagan Los Que Les Digo Dice Dios Me Están Escuchando Que Ninguno Se Duerma Van A Colocar La Sangre Y Ustedes Dentro De Esa Casa Ese Cerco De Sangre Ese Arco De Sangre Va A Simbolizar La Protección Del Cordero De Dios De La Sangre De Cristo Y El Que No Coloque Ese Arco De Sangre Su Casa No Tendrá Protección Cuantos Adoran A Dios Versículo 8 Que Dice Y Aquella Noche Comerán La Carne Asada Al Fuego No Pueden Comer La Cruda Asada Y Panes Sin Levadura Panes Del Tamaño Real Yo Me Acuerdo Que Mi Mamá Me Mandaba Comprar Pan Yo Miraba Los Panaderos Me Dice ¿Cuál Pan Quieres? Yo Veo Unos Panes Enormes Eso Que Están Ahí Y Me Llenaba La Bolsa De Unos Pansotes Yo Dije Aquí Gané Y Cuando Agarraba La Bolsa No Pensaba Nada Y Entonces Abría La Bolsa Tremendo Pansote No Pensaba Nada Y Hacía Un Hueco Con El Dedo Y Adentro Había Aire Y Dije Estos Me Han Estafado Ya Yo Pensaba Que Era Un Pansote Y Era Todo Inflado Esos Panes Tienen Harta Levadura Y Encima Creo Que Soplan Son Globos Entonces Esos Panes Así Inflados Con Levadura Son Panes Hipócritas Porque Parecen Grandes Pero No Lo Son Y Yo Me Comí Ese Pansote Hermano Me Envía Comido Un Nada Ya Me Comé Como Siete Para Que Recién Sienta Salvo Ese Pan No Sacia No Satisface Es Un Pan Hipócrita Y Me dio Cólera Hermano Este Panadero Estafador Dios Es Igual No No Quiere Que Le Eches Levadura Porque La Levadura Infla Hace Que Tenga Una Apariencia Que No Es Real En Cambio Sin Levadura El Pan El Es Chiquito Pero Pesa Hermano Uno Nomás Ya Satisfecho El Señor Dice No Quiero Panes Con Levadura Este Es Un Símbolo No Estoy Diciendo Que Es Pecado Usar Levadura Es Un Símbolo De La Apariencia Hay Cristianos Que Son Como Pan Inflados Parecen Siervas De Dios Hasta Ponen Una Mirada Acá Todos Son Hipócritas Y Carnales La Única Santa Soy Yo Hay Quienes Son Panes Con Levadura Pero Aquí Hay Panes Sin Levadura Sincero Son Como Los Ves Así Como Lo Ve Así Son Y Comerán Con Hierbas Amargas Lo Comerán Yo a veces Iba a la Casa De Mi Vecino Y Me Decían ¿Quieres Amorzar? Ya Decía Me Sentaba Amorzar Me Servían La Comida El Pollo Con Unas Hierbas Ahí Cuando Comía El Pollo Que Rico Cuando Comía La Hierba As Amarga Hermano Yo decía Está mal Logrado No Así Es Son Hierbas Amargas Yo Digo Pero Esto Para Comerlo O Para Matarme Y Esa Familia Tiene Costumbre Comer Porque Hay Hierbas Amargas Que Son Buenas Para La Salud ¿Cuántos Comen Hierbas Amargas Ahora Entiendo Por qué Paran Amargos No Es una Broma Hermano No se Vaya Resentir ¿Cuántos Adoran A Dios? Pero Hay Alimentos Que Son Amargos Pero No Son Dañinos Son Buenos Para La Salud Dicen Que Hacen Mucho Bien Para El Hígado Y Entonces Ahí Comían El Pan Y La Hierba Amarga Y Hay Gente Que Está Acostumbrada Es como La Aceituna Hay Una Aceituna Que Mi Esposa Le Encanta Las Aceitunas Amargas Ella Se las Come Como Si Fueran Caramelos Hermano Yo Me Como Una Y Sufriendo Todavía Y Ella Dice Que Rico Dios Mío Tú No Lo Sientes Amargo Le Digo Si Me Dice Pero Te Gusta Si Me Gusta Santo La Gloria Y Son Muy Buenas Hermano Alabado Sea Dios Que Cuando Uno Se Acostumbra Porque Mi Esposa Dice Que Su Mamá De Niñita La Acostumbró A Comer Aceitunas Amargas Pero Cuando Usted No Está Acostumbrado Se Pero Llega Un Momento Que Usted Se Acostumbra Y Le Va A Gustar Las Aceitunas Amargas O Las Hierbas Amargas Y Son Buenas Para La Salud Hermano Y Todos Los Cristianos Tenemos Que Aprender A Comer Amarguras Y Cuando Uno Está Acostumbrado Mire La Cara Que Está A tu Lado Se Pone Triste Se Aflige Pero Cuando Uno Está Acostumbrado Mire La Cara Que Está A tu Lado Se Sonríe Se Goza Se Alegra Aunque Está En Medio De Las Amarguras Oye Oye Pero Se Está Pasando Una Prueba Está Pasando Un Problema Tan Terrible Pero Mírale La Cara Y Hay Otros Que Tienen Un Problemita Chiquitito Pero Ya No Soportan Más Están Ya No Dan Más No Está Acostumbrado A Las Pruebas A Las Luchas A Las Amarguras Hubieron Dos Se La Sacaron A Jesús Le Dijeron Señor Cuando Tú Estés En Tu Reino Queremos Sentarnos Uno A La Derecha Y Otro A Tu Izquierda Queremos Ser El Segundo Y El Tercero Y El Señor Le Dijo Estar A Mi Lado En Esa Posición De Honra Eso Cuesta Hay Que Sacrificarse Y Les Dice Podéis Beber De La Copa Que Yo De Beber Y Ser Bautizado Con El Bautismo Con El Cual Yo Voy A Ser Bautizado Lo Que Le Está Diciendo Es Están Dispuestos A Sacrificarse Como Yo Me Voy A Sacrificar Y Sabe Lo Que Dijeron Si Podemos Estamos Acostumbrados A La Hierba Amarga Y El Señor Les Dice Yo Sé Que Ustedes Van A Poder Yo Sé Que Ustedes Están Acostumbrados Y Son Fuertes Para Para Los Tragos Amargos Pero Sentaros A mi Derecho A mi Izquierda No Es potestad Mía Darla Sino De Mis Padres Que Están En Los Cielos Yo Les Pregunto Ustedes Van A Comer La Hierba Amarga Van A Comer La Hierba Amarga ¿A ti Que solo Te gustan Los Caramelos ¿Quieres La Hierba Amarga Si Dios Te da Hierba Amarga Eso Tiene Un Símbolo Para Que Te Recuerdes De Los Momentos Amargos Que Ha Pasado Para Que Recuerdes Los Que Ha Sufrido Y Para Que Te Prepare Para Sufrimientos Que Vendrán En El Futuro Y Yo Veo A Mi Esposa Victoria Hermano Se Come Las Aceitunas Amargas Como Pildoritas Y La Veo Feliz Que Rico Dice Que Hermana Te Ha Regalado La Hermana Tal Hay Que Decirle Que Nos Regale Más Que Es Rico Yo Estoy Con Una Nomás Que Estoy Atormentado Hermano Tenemos Que Llegar A Ese Nivel Espiritual De No Tenerle Miedo A Los Padecimientos Ahí Se Ve El Calibre Espiritual Ahí Se Ve Ahí Se Ve Acá No Es Predicando Porque Predicando Cualquiera Predica Predican Saltan Danzan Lloran Cantan Mejor Que Cotorras Cantan Si No Es En El Momento Del Padecimiento Cuantos Adoran Al Señor Hermano Comer Ese Cordero Hermano Al Fuego Que Rico Comer Ese Pan Que Rico Hermano Yo tuve El privilegio De Estar En Israel Y Vi Esos Panes Sin Levadura Y Dije Véndame Esos Panes Y Me Llevé Los Panes Sin Levadura Que Rico Hermano Pero La Hierba Amarga Esa 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 Dele Palma Alabanza Seguimos Versículo Ninguna 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 Cosa Comeréis Ninguna Cosa Comeréis De El Cruda Ni Cocida En Agua Si no Asada Al Fuego Su Cabeza Con Sus Pies O Sus Entrañas Ninguna Cosa Dejaréis De El Hasta La Mañana Y Lo Que Quedare Hasta La Mañana Lo Quemareis En El Fuego Porque Esa Esa Carne Es Sagrada No Se Puede Tirar A la Basura Para Que Se Pudra Porque Es Algo Sagrado Lo Tienes Que Quemar Seguimos Versículo Once Y Lo Comeréis Así Ceñidos Es decir Ajustados Vuestros Lomos Vuestra Cintura Es decir Que Te Lo Tienes Que Comer Con Ropa No Desnudo Desnudo No Te Lo Puedes Comer Tienes Que Estar Con Ropa Y Con Tu Cinturón Y Vuestro Calzado En Vuestros Pies Con Zapatos Y Vuestro Bordón En Vuestra Mano Con Tu Bolsita Y Lo Comeréis Rápidamente Es La Pascua De Jehová Y Para Comer Hay que Estar Preparado Los Zapatos Listos Para Caminar La Ropa Lista Para Salir No Pueden Comerlo Sin Estar Preparado Porque Ni bien Acaben De Comer Llegó La Victoria Ni bien Acaben De Comer Van A Salir Por La Puerta Y Van Van A Ir A Su Libertad Tienen Que Estar Listos Porque Ese Día Yo Sacaré A Mi Pueblo De 400 Años De Esclavitud En Egipto Yo No Sé Cuánto Están Listos Para Subir Al Cielo Están Listo O Estás Sin Zapato Estás Sin Falda Sin Pantalón Estás Preparado Estás Preparada Para Subir Para Volar Versículo 12 Pues Yo Pasaré Yo Jehová Pasaré Aquella noche Por La Tierra De Egipto Y Heriré A Todo Primogénito En La Tierra De Egipto De Los Hombres Como De Las Bestias Y Ejecutaré Mis Juicios En Todos Los Dioses De Egipto Yo Jehová Lo Firmo Pongo Mi Sello Yo Voy A Salir Esa Noche A Que Hora La Media Noche Voy A Salir Y Voy A Castigar A Todas Las Familias Del País Y A Los Dioses También Los Voy A Castigar Que Tremendo Hermano Cuanto Alaban A Dios A Todos Los Voy A Castigar Yo Voy A Castigar A Todos 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 Merecen El castigo De Dios Todos Los Humanos Merecemos El castigo De Dios O Habrá Alguien Que Diga Yo No Estás Equivocado Aun Nosotros Que Servimos A Dios Ahora Merecemos El castigo De Dios Y Si No Lo Recibimos No Es Porque No Lo Merecíamos Es Por La Gracia De Dios Señor Porque Me Has Castigado Dicen Algunos Si Yo Soy Tu Hijo Si Yo Te Sirvo Yo Te Adoro Yo Te Alabo No Hables Así Porque El Único El Único Digno Se Lama Dios No Hay Nadie Digno En Esta Tierra Nadie 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 Digno Hay Quienes Quieren Que Tienen El Derecho Señor Tú Me Tienes Que Dar Plata Tú Me Tienes Que Dar A Carro Del Año Viaje Prosperidad Señor Yo Leí El Otro Día Escuchó Un Predicador Decir Que Los Hijos De Dios No Deben De Enfermarse Que El Que Se Enferme Porque Está En Pecado No Hermano Nadie Es Digno Usted Sabe Que La Bila Dice Job Temeroso De Dios Apartado Del Varón Perfecto No Había Otro Como Jo En La Tierra Y Se Le Murieron Sus Diez Hijos Su Esposa Lo Lo Maldice Lo Humilla Le sale Una Enfermedad Y Se Pudre En Vida Y Los Usanos Se Lo Comían Vivo No Podía Dormir Ni De Día Ni De No Tenía Paz No Tenía No Podía Conciliar El Sueño Le Venían Pesadillas Le Escupían La Cara Lo Acusaban Perdió Todos Sus Millones Porque Que Lección Dios Le Estaba Dando A Job Sabe Que Lección De De El Hecho De Que Él Fuer Tan Santo Tan Puro No Le daba Derecho A No Sufrir Hijo Venció La Prueba Cuando le Vino Todas Esas Tragedias Se nos Dije Dios Mío Tú Tú Eres Malo Eres Injusto Yo No Merezco Que Se me Mueran Mis Hijo Yo No Merezco Que Me Venga La Pobreza La Desgracia La Miseria Señor Yo No Merezco En Ningún Momento Porque Job Estaba Bien Claro De Que El Hombre No Merece Nada Si Usted Está Sano No Es Porque Me Merezco Estar Sana Es Por La Gracia De Dios Si Tienes Zapatos Es Por La Gracia De Dios Si No Nos Hemos Muerto Por La Gracia De Dios Si Estamos Escuchando Hoy Día Este Mensaje Por La Gracia De Dios Todo Todo Por La Gracia De Dios Todo Es Por La Gracia De Dios No Somos Dignos De Nada Señor Tú Me Tienes Que Levantar Bendecir Porque Es Tu Obligación Es Por Su Misericordia Hermano Y Si Él Lo Hace Te Bendice Y Te Prospera Alábale Pero Si No Lo Hace Maldícelo Insúltalo Eres Injusto No Porque No Somos Dignos Solo Él Es Digno Y Tenía Madurez Y Cuando Le Viene Toda La Tragedia Él Se Pone De Pie Y Dice Desnudo Salí Del vientre De mi Madre Dios Me dio Ropa Riquezas Esposa Hijos Bendiciones Pero El día Que me muera Todo Se queda Todo Lo que Tengo Es prestado Por La Gracia De Dios Jehová Dios Jehová Me lo Quitó Sea Su Nombre Bendito Te Adoro Yo No Soy Digno Solo Tú Eres Digno De Ser Adorado Cuantos Adoran A Dios Cuantos Adoran A Dios Solo Él Es Digno De Recibir La Gloria La Honra La Alabanza El Poder El Imperio Por Los Siglos De Los Siglos Y en La Biblia Dice Que Cuando Estemos En El Cielo Le Cantaremos Todos Unidos Solo Tú Eres Digno Señor Y Diremos Y Nos Escucharán Los Ángeles Por El Que Está Sentado En El Trono Y Por El Cordero Hemos Sido Nos Nos Salvados Nadie Se Salvó Él Nos Salvó Por Su Gracia Por Su Misericordia Por Su Bondad Todos Merecíamos Irnos Al Infierno Todos Merecíamos Ir Todo No Había Ni Uno Solo Ni Uno Bueno Pastor Se Está Equivocando Pastor La Virgen María Si Merecía Irse Al Cielo No Pastor Se Está Equivocando Juan Bautista Si Merecía Irse Al Cielo No Pastor Pablo Moisés Nadie La Vida Lo Dice No Hay Ni Uno Bueno No Hay Ni Uno Solo No Había Nadie Todos Necesitaban Un Salvador Un Redentor Que te Pague La Deuda Y Él Es Jesucristo El Señor Solo Él Es Santo Solo Él Es Perfecto Solo Él Es Inmaculado ¿Cuántos Adoran A Dios Solo Él Nadie Más Que Él Únicamente Él Todos Estamos Destituidos De la Gloria De Dios Todos Aleluya Por Por eso Que Ese Día El Señor Iba A Salir A Matar Y Donde Hay Muerte Donde Hay Pecado Y En Todas Esas Familias En Todas Las Familias Había Había Pecado En Una Familia Más Que Otro Por Ejemplo En Mi Casa En Mi Familia En Mi Casa No Hay Adulterio No Hay Borrachera No Hay Brujería No Hay Hechicería Pero Si Hay Puede Haber Ira Puede Haber Una Queja Puede Haber Una Ofensa No Son Pecados Tan Graves Como Los Primeros Pero También Son Pecados Y En Toda Familia Sobre La Fad De La Tierra Hay Pecado Ya Se Fue El Gozo Ya Aún En La Casa De Moisés Todas Las Casas Tenían Que Cubrirlas Con Sangre Nadie Podría Decir Señor A mí No Aquí En Mi Casa Todo Es Perfección Aquí No Necesitamos Que Tú Nos Protejas Y Esos Que Se Creen Más Santos Que El Espíritu Santo Son Los Peores De Todos Hay Cosas Pequeñas Que No Están Bien Y Son Pecado Lo Haga El Reverendo El Reverendazo El Reverendote El Arcángel Humano El Querubí Pero Para Entrar Al Cielo No Puede Haber Ni Una Ni Una Pizca De Suciedad Pastor Entonces Si es Así No Se Salven Ni Los Cristianos Ni Los Pastores Ni Los Reverendo Es Que Nadie Se Salva Por Su Propia Justicia Es Por La Sangre De Cristo La Sangre De Cristo Y La Sangre De Jesucristo El Hijo De Dios Nos Limpia De Todo Pecado Y Es Por Eso Que El Señor Le Dice A Moisés Escúchame Lo Que Te Voy A Moisés Y Dile A Todos A Los Egipcios Pecadores Y A Mi Pueblo También Todos Tienen Que Hacer Lo Que Les Digo Todos Porque Ese Día Yo Voy A Salir A Matar No Interesa Si es Judío Egipcio Francés Chino Alemán Peruano Huancaino Tarmeño Rimense Yo Voy A Salir A Matar Donde Hay Pecado Mato Y En Que Casa No Había Pecado Había Casa Que Había Pecado Grave Y Otros Había Pecados Chiquitos Pecados Pulguitas Pero Había Seguimos Versículo Trece Y La Sangre O Será Por Señal En La Casa Donde Vosotros Estéis Y Veré La Sangre Y Pasaré Del Arco Y no Habrá En Vosotros Plaga De Mortandad Cuando Cuando Hiera La Tierra De Egipto Yo voy A salir A matar Y voy A Entrar A esa Casa Voy A Entrar Por La Puerta Pero Si yo veo La Sangre Entonces No voy A Entrar Si Esta Casa No Tiene Sangre Aquí Si Entro Y Mato Es decir Que esa Sangre Del Cordero Iba A Ser Una Protección Para Que La Maldición De Dios La Ira De Dios No Entre Esa Casa Y Podía Ser Que En Esa Casa Habían Personas Que Habían Pecado Personas Que Habían Pecado Estaban En Esa Casa Con Pecados Graves Pero Esa Familia Creyó Esta Palabra Y Colocaron La Sangre Y En Esa Casa Podía Haber Uno Que Era Borrachín O Borrachón Pero El Señor No Dice Yo No Voy A Ver Si El Que Está Dentro Está En Pecado No Está En Pecado Yo Voy A Ver Si Hay Sangre Afuera O No Hay Entonces Si El Borracho Escuchaba Esta Palabra Decía No Yo No Quiero Que Me Mate Dios No Yo Si Creo Voy A Obedecer Y Voy A Traer El Cordero Y Voy A Cumplir Voy A Echar La Sangre Se Salvaba Pero Había Otro Que No Tomaba Ninguna Diga Dios Yo No Voy A Poder A Poder Colocar Esa Sangre Ahí Entraba Y Lo Mataba Es decir Que De Seguro Hubo Gente Que Eran Muy Pecadores Muy Pecadores Pero Cuando Escuchan El Evangelio Porque Este es Evangelio Es Una Buena Nueva Cuando Escuchan El Evangelio Lo Creen Y Lo Obedecen Y Tienen Fe En La Sangre Y Lo Hacen Eso Es Lo Que Lo Salvó Aunque Adentro Ellos Habían Pecado Pero Crieron En El Poder De La Sangre Del Cordero Tuvieron Fe Y Comieron El Cordero El Cordero Entró Por Su Cuerpo Y Cubiertos Con La Sangre Pero Habían Otros Que No Eran Tan Pecadores Pero Cuando Se Les Predica No Creen Lo Rechazan No Me Importa La Sangre Y Se Murieron Yo Le Digo Hermano La Salvación Es Por Creer Hay Gente Que En Esta Tierra Ha Sido Muy Pecadores Y Está En El Cielo Por Que Porque Cuando Le Llegó El Evangelio Se Arrepintieron Creyeron Y se Cubrieron Con La Sangre De Cristo Y Para Entrar Al Cielo Para Entrar Al Cielo Hermano Lo Único Que Quizás Los Porteros Angelicales Ven Es Que Estés Cubierto Con Sangre Tú Vas Tú Andas Sin Cuando Te Mueras Hazme caso Tú Andas Nomás Señor Cúbreme Con Tu Sangre Cúbreme Con Tu Sangre Señor Y Aunque Haga Un Ángel Haya Un Ángel De Tres Metros El Ángel No Te Va Impedir Entrar El Ángel Ve La Sangre Y Te Dice Bienvenido Pasa Bienvenido Pasa Estás Cubierto Con La Sangre De Jesucristo El Día Que Se Muera Acuérdese De La Sangre De Cristo Pero El Que No Tenga Esa Sangre No Entra Hermano Aunque Sea Sacerdote Aunque Sea Reverendo Aunque Haya Ayunado Más Que Todo Llorado Más Que Todo No Entra Aunque Haya Sido El Que Menos Errores Cometió En la Tierra No Entrar Porque Para Para Entrar Al Cielo Depende Si estás Con Sangre O Sin Sangre Con La Sangre De Cristo O Sin La Sangre De Cristo Eso Es Eso Es Lo Que Manda Si Creíste Es Al Evangelio De La Sangre De Cristo O Lo Rechazaste Se Lo Vuelvo A Decir Y La Sangre De Jesucristo El Hijo De Dios Nos Limpia De Todo Pecado Hay gente que me dice Pastor yo he hecho abortos He adorado al diablo He blasfemado el nombre de Dios ¿Usted cree que puedo salvarme? Por supuesto que si Pero esos pecados que he hecho yo son muy negros No hay negro que la sangre de Cristo no desaparezca , no hay pecado más fuerte que la sangre de Cristo Pastor y si el anticristo se arrepiente La sangre de Cristo se arrepintiese la sangre de Cristo lo limpia ¿O no? Si Si el se arrepintiese la sangre de Cristo lo limpia Porque la sangre de Cristo lava todo pecado Pastor entonces quizás se arrepienta No, no se va a arrepentir Porque la Biblia dice que el no se va a arrepentir porque no le da la gana Pero si el se arrepintiese se salva Y quien sea, sea el más pecador de la tierra Si se arrepiente a tiempo se salva Dios a todos le da oportunidad de salvarse A todos, no hay nadie que diga a mi Dios no me dio la oportunidad A todos A todos Pastor Pastor una pregunta Y si Satanás se arrepiente Se puede salvar Satanás Ya está sentenciado Condenado Y él No puede arrepentirse Porque él está lleno de maldad Pero los humanos Que están en la tierra Todavía tienen esperanza Así que tú que me estás escuchando Que eres brujo Satanista Anticristo Si te arrepientes La sangre de Cristo te lava Aunque te hayan dicho Que ya tú no tienes perdón No tienes salvación Mentira La sangre de Cristo Tiene poder ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? La Biblia dice que Cristo murió por todos los pecadores Eso incluye a Judas Eso incluye a Caifás Eso incluye a Anás Eso incluye al anticristo Al falso profeta A todos Cristo murió por todos los pecadores Todos pudieron salvarse Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Porque todo aquel Sea quien sea Que invocar el nombre del Señor Será salvo Y si el anticristo Se fue al infierno O se irá al infierno Como lo profetiza Apocalipsis 20 Es porque lo decidió No es que Dios lo obligó A que él fuese el anticristo Hay quienes dicen Pastor Dios obligó a Judas A traicionarlo Dios lo predestinó Para que sea el traidor No, no, no Estás equivocado Dios no predestina a nadie A pecar A matar, a violar, a adulterar, a fornicar A nadie Dios predestina Cada quien toma su decisión No, pero ya la escritura lo decía Claro Porque Dios conoce el futuro Una cosa es la presencia de Dios Es decir que Dios conoce el futuro Y lo dice Dios dice Ese faraón no se va a arrepentir Pero no quiere decir que Dios fue el que lo obligó A que no se arrepintiera Esa es otra cosa ¿Están despiertos? Levanten la mano todos los que están con sueño A ver Levanten la mano los que están despiertos ¿Están despiertos o no? ¿O está soñando que está despiertos? Alábala al que vive Alábala al que vive El diablo no quiere que hable de la sangre de Cristo hermano El diablo le está metiendo a mucha gente Que para ellos ya no hay salvación Pero mientras hay vida Hay esperanza Cúbrete Con la sangre de Cristo Yo saldré por todas las calles Y si veo la sangre Protectora Yo no entro a esa casa Pero si yo no veo sangre Aunque sea la casa de la mamá De la tía De la sobrina de Moisés Yo entro y mato Pastor y si Moisés No hubiera puesto el cerco de la sangre También Dios hubiera matado a su primogénito ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Por eso que hay muchos cristianos hermano Muchos cristianos que se mueren Porque a veces no obedecen Las advertencias Se le dicen No corra Vaya 60 por hora Y usted va a 100 Se estrella y se muere Ay el Señor se lo llevó Lo reventó contra la pared Y Dios dice Yo no Yo no me lo quise llevar Yo quería usarlo todavía unos años más Sino que él me desobedeció Él fue irresponsable Ponte la vacuna Para que no te contagie Para que no te muera ¿A qué me importa? Yo soy Superman Se contagia y se muere Dios se llevó a nuestro hermano Peblito Dios dice Yo no me lo llevé Él fue irresponsable La Biblia dice El que se guarda A sí mismo Dios lo guarda Y el maligno no le toca Pero si usted dice No a mí no me importa Dios te está advirtiendo Te está advirtiendo Lávate los dientes Para que no se te piquen los dientes Yo soy cristiano Cristiano no se le pica los dientes Aunque no me lave Y luego mire Parece Drácula Todos los dientes destrozados Usted puede ser cristiano Pero usted sigue siendo un ser humano Y usted tiene que obedecer Todos los buenos consejos Que se le dan Quiere hablar inglés y chino Y no estudia Yo soy cristiano Yo no estudio Y Dios me enseña No hermano La Biblia dice Que el que no trabaja No coma La Biblia dice Escudriñarlo todo Retener lo bueno Y desechar lo malo Si usted se juega con fuego Se va a quemar Anda solo con una mujer ahí Vas a caer en pecado Andas coqueteándote con un hombre Vas a caer en pecado Y no vas a decir Caí porque fue el tiempo de Dios De la caída No Hay quienes se mueren De enfermedades Diversas Porque no se cuidaron A veces decimos Dios se lo llevó Dios se lo llevó Porque ya fue su voluntad La Biblia dice Matará al malo La maldad Y dice la Biblia El desvío del ignorante Lo matará Y la prosperidad del necio Lo echará a perder Hay quienes se mueren Hay quienes se mueren Antes de tiempo La mayoría Se muere Antes de tiempo Por la vida Que tienen Hay camino Que al hombre Le parece Camino Derecho de vida Pero su fin Es camino De muerte Si tú tienes Si tú tienes un camino En contra De la voluntad De Dios Te vas a encontrar Con la muerte Aquí el Señor Le dice Si ustedes Me obedecen Viven Pero si ustedes Son irresponsables No ¿Para qué voy a poner La sangre? Son tonterías Dios está conmigo A mí no me pasa nada Pero si Dios Te está advirtiendo Dios te está hablando Un pastor Que me llamó Cuando la pandemia Estaba fuerte Matando por todos lados Y me dice Pastor Eduardo Quiero decirle Que voy a viajar A tal ciudad Yo le dije No vayas No vayas Porque los contagios Están muy fuertes En esa ciudad No vayas Y él me dijo No Yo quiero ir Porque extraño A mis hijos A mi familia Quiero ir No vayas Pero quiero ir Voy a ir Con mi carro particular No vayas Te vas a contagiar Y fue Se contagió él Su esposa Y todos sus hijos Estaba grave Y no me llamó Yo no sabía nada La que me llamó Fue su esposa Y me llama ella Diciendo Que todos Estaban graves En cama Yo le digo Pero yo le dije Que no vaya ¿Cuál fue el resultado? Su esposa se sanó Sus hijos se sanaron Pero mi amigo Pero mi amigo Se murió Y yo siempre me recuerdo De esa llamada Por teléfono Yo le dije No vayas No vayas No vayas La muerte Está en la calle Si la muerte Está en la calle Te están diciendo La muerte Está en la calle El veneno Está en la calle Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas a la calle Después que te muera No diga Es que fue voluntad De Dios Es que ya Dios Lo había predestinado No hermano No hablo de estupideces Hay quienes Se suicidan Por su irresponsabilidad Y hay quienes Buscan la muerte Y la encuentran No hacen caso No quieren escuchar La muerte dice Aquí hago Mi zancochado A Dios hay que obedecerlo A Dios hay que obedecerlo No tentarás Al Señor Tu Dios ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Ya voy a acabar Un poquito más El postre Y este día Os será en memoria Y lo celebraréis Como fiesta solemne Para Jehová Versículo 14 estoy Por vuestras generaciones Por estatuto perpetuo Lo celebraréis Siete días comeréis Panes sin levadura Y así el primer día Haréis que no haya Levadura en vuestras casas Porque cualquiera Que comiere Leudad Mire dice Cualquiera que comiere Sea Sea judío Sea egipcio Sea cristiano Sea quien sea Cualquier tipo de persona Que comiere Leudado Desde el primer día Hasta el séptimo Que dice Será cortado De Israel Esto es una advertencia Cualquier Hay quienes creen Que ellos Como que son especiales Que ellos tienen Una inmunidad Hay cosas Que lo haga Quien lo haga Le vendrán Las consecuencias Lo haga Quien lo haga Le vendrá El dolor El corte La tragedia Lo haga Quien lo haga El primer día Habrá santa Convocación Así mismo En el séptimo día Tendréis una santa Convocación Ninguna obra Se hará en ello Excepto solamente Que preparéis Lo que cada cual Haya de comer Y guardaréis La fiesta De los panes Sin levadura Porque en este Mismo día Saqué Vuestras huestes De la tierra De Egipto Por tanto Guardaréis Este mandamiento En vuestras generaciones Por costumbre Perpetua En el mes primero Comeréis los panes Sin levadura Desde el día 14 del mes Por la tarde Hasta el 21 del mes Por la tarde Por siete días No se hallará levadura En vuestras casas Porque cualquiera Que comiera Leudado Así extranjero Como natural Del país Que dice Será cortado De la congregación En Israel Ninguna cosa Leudada Comeréis En todas Vuestras habitaciones Comeréis Panes Sin levadura Será cortado De Israel Será cortado De la congregación De Israel Sea quien sea Que no obedezca A lo que se le dice Y Moisés Convocó A todos los Ancianos De Israel Y les dijo Sacad Y tomad Cordeos Corderos Por vuestras familias Y sacrificad La Pascua Y tomad Un manojo De hisopo Y mojarlo En la sangre Que estará En un Lavatorio Y untad El dintel Y los dos Postes De los costados Con la sangre Que está En el En el lavatorio O en el recipiente Y ninguno De vosotros Salga Mire lo que dice Versículo 22 Que dice Que dice Versículo 22 Y ninguno De vosotros Salga De las puertas De su casa Hasta la mañana Cuarentena Nadie sale No salgan Porque la muerte Está en la calle No pero yo soy Un santazo La muerte Está en la calle Sabe lo que me preguntaron Ahora en Bolivia Estaba con el pastor Eugenio Supervisor De Ecuador Y el pastor Mario Lima Supervisor De Bolivia Y me preguntan ¿Por qué el coronavirus Ha matado A cristianos Fieles Y a pastores Y yo le digo algo Muchos se han Contagiado Y se han muerto Porque no se cuidaron Hay quienes Si se han cuidado Se han protegido Y aún así Se han contagiado Por la irresponsabilidad De otros Por la negligencia De otros Muchas Abuelitas Madres Han sido Contagiadas Por los Nietos Irresponsables Los hijos Irresponsables Y le trajeron El virus Y le trajeron La muerte A la casa Y se han muerto Hijo de Dios Hija de Dios Por la negligencia De familiares Eso es cierto Hay quienes Se han contagiado Y hasta se han muerto No porque ellos Fueron irresponsables O negligentes Sino otros Por eso la Biblia Acuérdese Lo que le dijo El señor a Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Y Caín dice ¿Y qué? Yo no soy Donde está Acaso Yo soy su guardián Porque Todo cristiano Tiene que Proteger a su hermano Cuidar a su hermano Hay algunos Como son jóvenes Dice Si me contagio A mí no me pasa nada Porque yo soy joven A ti no te pasa nada Pero si contagias A tu mamá A tu hermano Que es diabético Contagias A tu familiar Que ha tenido Un problema En el pulmón Lo matas Pero como a ti No te importa Porque no es tu pellejo Que se mueran Entonces Pero un día Uno dará cuenta A Dios Hermano Entonces Hay muchos Hasta cristianos Y hasta predicadores Que no hicieron caso Cuando se les dijo La muerte está en la calle No salga Y si sale Con toda la protección Y están escuchando Que se le ha repetido 800 mil veces lo mismo Y no hacen caso Salen Se contagian Y se mueren Y han dejado Esposas viudas Hijos huérfanos Esposos Hermanos muertos Otros han quedado Hasta ahora Mal Hay mucha gente Con las secuelas Ahora Hay quienes Se cuidaron Se protegieron Su familia Les cuidó Y aún así Se contagiaron Y se murieron Esos cristianos ¿A dónde están? En el cielo Se murieron Porque ya fue su día Si es tu día de morir Por una pandemia O por un virus Por lo que sea Gloria a Dios Hermano Porque Moriste Cuando fue tu día Como Dios le dice A Moisés Ya llegó la hora De tu muerte Sube al monte Sube al monte Para que muera Pero otra cosa Es cuando uno Muere Por desobediente Por negligente Por irresponsable Mire Yo he atendido Bastante gente Durante la pandemia Gente que me llamaba Había una esposa Que me decía Pastor Yo le Llorando a la esposa Yo le decía A mi esposo No salgas Él no hacía caso Y se iba allá Hasta se reunía Con sus amigos Yo le decía No vaya Te vas a contagiar Te vas a morir Piensa en mí Piensa en tus hijos Todavía son chicos Ah yo no me pasa nada Eso es mentira Que no me pasa nada Pastor se contagió Y se murió Y la esposa Llorante Cuantas viudas Me han llamado Lloran Hijos Se le murió Su mamá Y su papá Los dos se murieron Y la mayoría Dicen Me confié Se confiaron Pensaron Que a ellos No los iba a contagiar Que si le daba Le iba a dar suave Pero se murieron Y después que se mueren Llora lo que quiera Ya no resucita el muerto El Señor dice Mire lo que dice Esto pégalo en su frente Ninguno de vosotros Salga de las puertas De su casa Hasta la mañana Porque Jehová Pasará hiriendo A los egipcios Y cuando vea La sangre En el linter Y en los post post Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará Entrar al heridor En vuestras casas Para herir Hermano Cuando el Señor Te dice No vayas No vayas Cuando el Señor Te dice Aléjate Aléjate Cuando el Señor Te dice Cuídate Cuídate Yo he visto A tantos hermanos Jugarse con fuego La muerte Está por todos lados Y ellos viviendo Como que para ellos Eso no interesa La gente Se está muriendo La gente Llorando La gente Gritando La gente Desesperada La gente Hermano Agonizando Yo he agarrado Muertos Durante la pandemia He visto a la gente Morirse He ido a los hospitales En plena pandemia Hermano Está la gente Sufriendo Padeciendo Muriéndose Y hay otros Que dicen No, no existe La enfermedad Es mentiras Que terrible Hermano Hay quienes No creen La advertencia Para su propia Maldición Hermano Si Moisés Moisés Decía Yo soy Moisés Yo si salvo También El ángel Lo mataba Tu puedes ser Moisés Pero si tu no obedeces La advertencia Te va a coger El mal Hermano Te va a coger El mal Alabado Sea Dios Que nos Enfermemos Que nos Venga cualquier Tragedia O crisis Que tu no La buscaste Gloria a Dios Por los padecimientos Pero que a ti Te tenga Advirtiendo Dios te advierte Tu familia Te advierte Tus hijos Te advierten Tu esposa Te advierte Tu esposo Te advierte Tu pastor Te advierte Los médicos Te advierten Y usted hace Lo contrario Y le viene La tragedia No va a decir Que fue Voluntad De Dios Por favor Ese es un Descaro Mire lo que dice Acá Guardaréis Esto por Estatuto Para vosotros Y para vuestros Hijos Para siempre Y cuando Entres En la tierra Que Jehová Os dará Como prometió Guardaréis Este rito Y cuando Dijeren Vuestros hijos Que es Este rito Vuestro Vosotros Responderéis Es la Víctima De la Pascua De Jehová El cual Pasó Por encima De las Casas De los Hijos De Israel En Egipto Cuando Hirió A los Egipcios Y libró Nuestras Casas Entonces El pueblo Se inclinó Y adoró Y los Hijos de Israel Fueron E hicieron Que dice 28 Que dice Puntualmente Que quiere decir eso Exactamente Hicieron Exactamente Como Jehová Había mandado A Moisés Y Aarón Y por eso No se murieron Y si usted Hace Puntualmente Como Dios Le dice La desgracia La crisis La ruina No llegará A tu vida Ni llegará A tu corazón Ponte de pie Ahora Padre nuestro Que estás En los cielos Te pido Señor Por tantas Personas Que necesitan Tu ayuda Tu protección Tu bendición Que tu Señor Te manifiestes A ellos Que les toque Su ser Señor De barata Obras del diablo Obras satánicas Tu palabra Tiene tantas Enseñanzas Advertencias Dios mío Hay quienes No oran No tienen sabiduría Son rebeldes Son tercos No hacen caso Señor Tú eres poderoso Señor Tú eres sabio Y sano Señor Señor Manifiestate Manifiestate Con poder Señor Señor Cúbreme Con tu sangre Dile Cúbreme Con tu sangre Dile Cúbreme Con tu sangre Señor Señor Cúbreme Cúbreme Con tu sangre Yo no quiero Que me venga La tragedia La desgracia Ayúdame Señor Te necesito En mi vida Te necesito En mi alma En mis seres Tu mano Tu mano Poderosa Tu gracia Tu bondad Señor Si usted quiere Que Dios Lo ayude Levante su mano Si quiere Arrepentirse De pecado Levante su mano Si quiere Que Dios Le rescate Levante su mano Si quiere Que Dios Lo sane Quieres Protección Necesita La sangre De Cristo Padre Pon tu mano De poder De misericordia Tu mano De bondad Señor Tu mano De gracia De justicia Obra Dios Ahora Perdonando Salvando Sanando Dios Mío Glorificate Señor En el Nombre De Jesús Señor Glorificate Señor Manifiestate Señor Ayúdame Padre A adorarte A alabarte A servirte Tu eres Grande Padre Tu eres Fiel Señor Alfarero Alfarero De mi alma Lléname De ti Señor Lléname De ti Gracias Te damos Padre Amén Y Amén Dale un Saludo Que está a tu lado Dios te bendiga Mi hermano Que la sangre De Cristo Te cubra Dile Que la sangre De Cristo Te cubra Vamos a Dios bendiga Nos despedimos Los que nos ven Por la televisión Internet Que Dios Lo bendiga Amén Amén Vamos a pasar ahora A otra